La gran guerra La guerra hoy conocida como primera guerra mundial Fue un conflicto armado entre julio de 1914 y noviembre de 1918 En términos generales, los bandos que pelearon en la gran guerra Se dividieron en dos Por un lado, la llamada triple alianza Esta estaba formada por las potencias centrales Que eran el imperio alemán y el imperio austro-húngaro ¿Por qué triple alianza? Porque también, en un principio, Italia estaba del lado de estas potencias centrales Pero tuvieron desacuerdos graves Después de que Austria iniciara la contienda Por el otro lado, estaba la que en español se conoce como la triple entente Formada por la Gran Bretaña Francia Y el imperio ruso Conforme avanzó el conflicto Otras naciones se fueron uniendo a cada uno de estos bandos Por un lado, a la triple alianza Se unió el gran imperio otomano Y el reino de Bulgaria Con la triple entente Estuvieron también Italia Japón Y los Estados Unidos Los ciudadanos y la mayoría de los políticos de este último país Se mostraron reacios durante varios años Para unirse a esta guerra ¿Qué fue lo que finalmente convenció a los Estados Unidos para unirse a la triple entente? Una de las primeras cosas que ocurrieron Fue el 7 de mayo de 1915 Cuando un submarino alemán Hundió una nave llamada RMS Lusitania En la cual murieron 128 estadounidenses A partir de ahí, se empezó a generar un sentimiento anti-alemán Dentro de los Estados Unidos Pero aún así, no se convencían del todo Principalmente el presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson Quien seguía negándose a entrar a la guerra En 1917 Las potencias centrales se encontraban bloqueadas por diferentes partes del mundo Esto llevó a los alemanes a tener una idea Esta idea fue expresada a través de un documento Que hoy se conoce como el telegrama Zimmerman Se llama así porque fue el ministro alemán de asuntos exteriores Arthur Zimmerman Quien lo envió el 16 de enero de 1917 ¿Cuál era la idea de este telegrama? Y lo más importante ¿A dónde lo envió? La idea era convencer a México para que se uniera a la triple alianza Aunque, según decía el telegrama No se les invitaba directamente a entrar en la guerra Era simplemente un aviso De que Alemania y las potencias centrales Iniciarían una batalla naval sin restricciones Pero con la idea de seguir manteniendo la neutralidad de los Estados Unidos En caso de que no pudiera hacerse esto último Entonces sí Se le pedía a México que invadiera a los Estados Unidos Para distraerlos de alguna forma Y así las potencias centrales pudieran obtener una victoria Los alemanes en este mismo telegrama Prometían ayudar a México A recuperar los territorios perdidos Tras el tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848 En el mismo telegrama Se mencionaban los territorios de Nuevo México Texas y Arizona Este telegrama fue enviado al embajador de Alemania En los Estados Unidos Johann Heinrich von Berstorf Él tenía la misión de contactar a su homólogo en México Heinrich von Eckart Quien a su vez hablaría con el presidente de este país Venustiano Carranza En 1917 Que fue cuando se envió el mensaje México se encontraba todavía inmerso en su propia revolución También en esos años Justamente había una diferencia importante con los Estados Unidos Por la llamada expedición punitiva Esta estaba al mando del general John Jay Pershing Y tenía como objetivo capturar a Pancho Villa Quien había causado estragos en diferentes poblados de la frontera Además el gobierno mexicano también tenía otras cosas por las cuales preocuparse Como una rebelión armada por parte de Emiliano Zapata en Oaxaca Como se puede ver el presidente de la república Venustiano Carranza Tuvo razones de peso para negarse a la petición de los alemanes Entonces el telegrama se envió el 16 de enero de 1917 Como ya se mencionó Este fue enviado a la embajada de Alemania en Washington En el transcurso de esto El telegrama Zimmerman Fue interceptado y descifrado Por las fuerzas británicas El gobierno británico quería exponer a los estadounidenses El contenido de este telegrama Pero no podían hacerlo Por una cuestión diplomática Debido a que el telegrama Fue enviado a Estados Unidos Y no directamente a México Al momento en el cual los británicos interceptaron este telegrama Se podría interpretar como que los británicos Estaban entrando a las comunicaciones de los Estados Unidos Cuando todavía este era un país neutral Y quizá podría hacer enojar a ese país Y con esto perder su potencial apoyo Entonces el gobierno británico Decidió esperar a que el telegrama Llegara a su destino final Una vez que este llegó a México El espionaje británico Contactó a un agente en México Conocido como Sr. H Él obtuvo una copia del telegrama En la oficina central de correos y telégrafos De la Ciudad de México Este telegrama había sido Reescrito con otro código El cual fue mucho más fácil De entender y descifrar Una vez que tenían la copia De este telegrama Se le remitió al presidente Woodrow Wilson Para convencerlo de las intenciones de los alemanes Tanto el presidente Como diversos miembros del gobierno de los Estados Unidos Así como sus ciudadanos Por lo menos en su mayoría Estaban seguros en un principio Que este telegrama Este telegrama nunca existió Que era más bien Una falsificación por parte de los británicos Para convencer a Estados Unidos De entrar a la guerra Sin embargo Mientras se daba toda esta discusión El propio Arthur Zimmerman Confirmó en Berlín El 3 de marzo de 1917 La autenticidad de este telegrama Esta confirmación fue repetida En un discurso posterior El 29 de marzo Una vez que esto ocurrió Entonces sí El presidente de los Estados Unidos Respondió a esta manifestación De hostilidad hacia su país Y solicitó al Congreso Que se prepararan las naves estadounidenses Para entrar a la guerra Finalmente El presidente de México Venustiano Carranza Envió el 14 de abril de 1917 Una carta a Arthur Zimmerman Declinando la oferta Que se hacía en su telegrama Para cuando Carranza confirmó esto Estados Unidos Ya había entrado a la gran guerra Si revisamos la historia de México Por aquellos años Precisamente la entrada de Estados Unidos A la primera guerra mundial Y la negativa de Carranza A entrar a este conflicto Ayudaron a que este presidente Se pudiera concentrar En los asuntos internos del país Y empezara así A cambiar las cosas Sobre todo en términos políticos Para concluir Te dejo aquí el texto en español Del telegrama Zimmerman ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!